Hola, mi nombre es Emilio Banda, aquí estoy con el Note Maker, voy a trabajar dos ninfas en un dropper. Esa es la idea, voy a usar una línea 5X, el lado derecho, el que va a pasar por la curva del anzuelo de la ninfa grande, digamos, y con el mismo nylon, el otro lado, pasamos por el otro lado, y pasamos por el ojo del, lo ponemos en el, en la otra oreja. Ya, tenemos un solo nylon, entonces que pasa por un lado, por el otro, pasa por la curva y hacemos uno, dos, tres, o cuatro, embobinados, pasamos por el loop del de la curva primero, ahí, y lo volvemos hacia atrás y lo pasamos de nuevo por el de la rueda. Y ahí tenemos un clean o nudo del marinero para el, para la curva del anzuelo de la ninfa grande, por uno, y después está el otro, voy a pasar dos veces hacia adelante, ok, este no es importante que, o no, Orbis yo creo que se llama, Orbis, la compañía de grano, ya. Los nudos sabemos que tenemos un pin aquí, entonces podemos tirar y ver qué tan fuerte es el nudo y nos aseguramos del otro, también tiramos fuerte y cortamos en el otro lado. Y aquí tenemos un primer dropper, digamos, ya, con, siempre hay que asegurarse de que por lo menos una de las moscas pasa por los ovios laterales y ahí pasa un anzuelo del 16 y del 20, 16, 18 y 20. Tenemos un dropper, vendría acá, una mosca adelante y la otra atrás.